hola chicas como estáis en este nuevo vídeo os propongo muchas ideas de looks y autis muy sencillos muy clásicos muy atemporales pero muy muy elegantes algunos looks y autis me diréis que están recreados con prendas de última tendencia desde 2022 y es cierto pero otros muchos vais a poder comprobar que es con ropa clásica de estilo atemporal y fondo de armario también podéis recrear algunos looks y autis que aparecen en el vídeo con prendas que ya tengáis podéis sustituir por ejemplo un pantalón marrón acampanado que acabamos de ver por ejemplo con uno que tengáis de color marrón de estilo más clásico en vuestro armario porque en ocasiones la ropa de última tendencia no todas nos favorece ni nos queda bien y tenemos piezas en nuestro armario que nos quedan perfectas por eso podemos recrear e inspirarnos en estos looks sin necesidad de copiar exactamente las piezas que aparecen por ejemplo este pantalón marrón con una blusa de animal print el pantalón no tiene por qué ser de cintura tan alta y con cinturón podemos recrearlo con un pantalón nuestro de fondo de armario en tono marrón que nos siente bien como siempre os he dicho chicas a la hora de recrear un fondo de armario es muy muy importante que las piezas no sean precisamente de última tendencia sino ropa que nos favorezca que nos queden bien es importantísimo no nos dejemos arrastrar por la moda sigamos de la moda como siempre os digo lo que se nos acomoda lo que no pues no por ejemplo una falda prisada la podemos llevar en muchos colores y de muchos estilos pero siempre que nos favorezcan y las faldas prisadas que se están llevando tanto pero es un clásico un fondo de armario como las faldas estilo lápiz o pitillo el largo de la falda pues ya depende de ti de cómo te quede bien aquí a lo mejor ves algunas que son más cortitas y tú estás acostumbrada a llevar faldas más largas o te favorecen más pues no hay problema puedes recrear el look o outfit con la falda que tú ya tengas en tu armario o que te favorezca si necesitas comprarte alguna voy a hacer una pregunta chicas cuando vais a comprar ropa vais pensando lo que queréis necesito una falda de este color o un pantalón o simplemente vais a mirar tiendas y compráis por impulso yo antes hacía mucho esto ir a comprar por impulso y en ocasiones volví a casa con ropa que después no tenía nada con que combinarla y no era quizá la más adecuada por para mí lo ideal es ir de compras con un propósito sabiendo lo que queremos y lo que necesitamos en nuestro armario claro que siempre podemos ver algo y caer en la tentación eso nos pasa siempre pero debemos de salir a comprar con una idea fija de lo que necesitamos en nuestro armario y cuando compremos alguna prenda de ropa pensemos en la utilidad que le vamos a dar lo que nos la vamos a poner si realmente la necesitamos o si es un capricho si es un capricho pues comprarlo pero siempre con la idea de que es un capricho que no es una prenda de fondo de armario y quizá en dos o tres temporadas nos vamos a cansar de ella o si el precio es muy económico y la calidad no es suficientemente buena aunque no nos cansemos de ella pues se deteriorará a todas nos encanta ir siempre bien vestidas y para eso vuelvo a repetir y ya sé que lo repito hasta la saciedad tener un fondo de armario y crear un fondo de armario chicas no estaría fácil estaría en la que tenemos que invertir mucho tiempo aparte de algo de presupuesto pero os aseguro que es una inversión que nos van a dar muy muy gran rentabilidad en ocasiones prendas que son de precio elevado vale la pena nos salen baratas porque si miramos la cantidad de tiempo que la vamos a tener en el armario y la cantidad de bebés que no la vamos a poner pues sale económica en cambio pre piezas de ropa mucho mucho más económicas pues no nos la ponemos muchas veces más bien poquitas y al final salen mucho más caras os lo aseguro chicas bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo